Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Un día más acá con ustedes. Bueno, como les dije que el otro día, les doy la bienvenida a todas, disculpen, les doy la bienvenida, este es el canal de Mari, si pasas por primera vez, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido y las que son de esta comunidad, regálenme un me gusta. Bueno, dicho esto, mis amiguitas, les cuento que el otro día, bueno, las que me siguen ya saben porque ya les conté, que puse unos videos y no me los dejaba almacenar, o sea, no me los dejaba porque estaba el almacenamiento lleno. Entonces, no tenía memoria. Como yo grabó en el celular, entonces se me perdieron el video de que yo hice las ropas de caballeros. Ya les saqué las etiquetas, porque pensando que lo había grabado, y no, no salió. Bueno, entonces hoy se lo paso a mostrar de nuevo, este, de nuevo no, por primera vez porque ustedes no lo vieron, así que bueno. Son unas ropas que se compró mi esposo y bueno, digo, este, se las voy a mostrar. Bueno, empezamos por esta remerita, miren qué linda remera. Me encanta este color, este color de remera, es un color salmón, miren qué bonito este color, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, es una remerita, va, larga como son las remeras, con esta manguita, una manguita medianita, sí, muy bonita la remera. Bueno, es un talle, a ver, a ver qué dice acá, un talle 2XL, 2XL, es bien grande. Bueno, eso por acá. Después se compró esta otra remera Adidas, que es el hombre Adidas, porque a él le encantan las cosas Adidas, también, bien larga, bien linda, miren ahí, la manguita así, también, es larguita la manguita, más o menos de acá, al codo, bien linda la remerita, bien larguita, atrás es así, y es una talla también, creo que es 2X. Lolita anda ahí correteando, a ver, acá qué dice, bueno, acá dice, seguro, dice XXL, 2X, bien amplia. Nosotros los gorditos tenemos que andar con cosas amplias, y mi esposo también. Bueno, después se compró este pantalón de pana muy lindo, miren qué lindo, acá, ese nos muestro de cerca, es de la pana bien finita, finita la pana, a ver si lo ven ahí, ahí, y es así, y acá, sí, tiene el bolsillito, ahí, a ver si lo ven, sí, y es así, acá atrás tiene 2 botoncitos, sí, 2 botoncitos, y es un talle 54. Es muy lindo el pantalón, calentito para este tiempo, tiene un bolsillo bien profundo acá, está muy lindo. Si a algunas les interesa saber, dónde los compramos, se lo digo a este por, por este, Instagram, o por, o por Facebook, en privado, lo que ustedes, me ponen ahí, si quieren saber, precio y, y dónde lo compramos, digo, se los digo. Bueno, después se compró este vaquero, clarito, está muy lindo también, acá está, a ver, a ver, este de qué marca es esto, de Garnier, Bernier, algo así es, de la casa Bernier, es un vaquero común, medio ahí prelavado, y está lindo también, también el mismo talle, la ropa de hombre no tiene mucho, mucha cosa, ¿verdad? o será que a mí me gusta comprar ropa de dama, bueno, después, este, también se compró una remerita de manga larga, eh, sí, acá está, color beige, espere que, la voy a desabrochar acá un primer botón, para que se luzca mejor, este, que tiene como un forradito atrás, y queda muy lindo, es esta así, todas las remeritas que vienen así, con este, con esto así forradito, es como que tienen más estilo, ¿verdad? es así, de atrás es así, y de manguita con puñito, ahí, también es bien larga, por si se la quieren dejar para afuera, o para adentro, es muy buena calidad también, y esta es de la talla, uy, 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 bueno, las tallas no hay que, no hay que, este, fijarse mucho, porque, a veces si son chinas, que todo es chino ahora, este, dicen 2, 3X, y es chiquito, pero esa, esa dice 2X, por ser generosa yo, porque, dicen muchas X, pero bueno, este, no creo que sea tantas X, porque él no, no es más grueso que yo, bueno, después también se compró, este, este pantaloncito adidas, es de una calidad muy buena, miren la calidad, qué linda que es, estas son interminables, estas telas amigas, yo, cuando era joven, tuve un pantalón de estos, estos, inclusive, son un poquito más finos, que los que yo les digo, me duró, pero me, me duró años, 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 este no crees que dure tantos años, porque, es un poquito más fina la tela, yo me acuerdo, que el que yo tenía era grueso, bueno, este es de, de varón, acá tiene, a ver si tiene bolsillo esto, ah, sí, acá están los bolsillos, acá, acá están los bolsillos, amigas, acá, acá tenemos bolsillos, y acá tiene el otro bolsillo, bueno, y son con elástico, acá la cintura, que lo, con la piolita esta, lo apretamos más, o lo dejamos más, más flojo, ¿verdad? Bueno, y después así, es, no es este, es recto, es un recto, bastante pegado, a la pierna, pero, pero no es chupín, ahí, y ahí, bueno, así que son estas prendas, que tenía para mostrarles, para los caballeros, para los que, quieran ir a comprarse algo, bueno, ahí tienen más o menos una idea, son cosas bien ponibles, este, para andar, y, y bueno, y en realidad, no son muy caras, tampoco son muy económicas, pero, está dentro de lo, lo que se puede comprar, yo que parezco con estos pelos parados de acá, porque me puse los lentes arriba de la cabeza, y me quedó esto así después, les cuento que ando por cocinar, este, pero antes quería hacerle el videíto, porque, así ya, lo dejo, y después lo subo, espero que se encuentren todas bien, hoy es un día precioso, hay solcito, este, está agradable, y bueno, así que aprovechemos el día, yo les cuento que tengo que cocinar ahora, ahí yo, este, me levanto tarde, me levanto tarde, y después, tengo que salir derecho a cocinar, hoy no me levanté tan tarde, porque quería hacer este videíto para ustedes, tengo otro, de otras compras, también que hice, pero, no, no quiero aburrirlas con tantas compras, después voy a hacer otro de, de alguna comprita así de, de súper, debo de tener también de productos terminados, bueno, tengo bastante trabajo para hacer, por suerte, para mostrarles a ustedes, les dejo un beso muy grande, que tengan un muy lindo día, mis amores, este, les deseo lo mejor, y, como les digo siempre, seamos positivas, y felices, besitos, nos vemos en el próximo video.